Paralelo a la oferta de formación del nivel terciario, dentro del ITEC funciona el laboratorio de idiomas, ya este es el tercer año y este año puntualmente estamos ofreciendo formación en inglés. Tenemos distintas modalidades, tenemos cursos con carga horaria de tres horas semanales y cursos con carga horaria de seis horas semanales bien intensivos para quienes estén interesados en adquirir herramientas de comunicación en el idioma inglés con la mayor rapidez posible obviamente y también ofrecemos cursos de alemán sabiendo que el alemán es un idioma muy específico pero que atiende en realidad acá a nivel turístico sabemos que el mercado de habla alemana es un mercado muy interesante puntualmente de Alemania, Austria y Suiza o sea son mercados de alto poder adquisitivo y realmente consideramos que es un idioma muy interesante sobre todo para el grupo de guías de turismo por ejemplo que necesitan herramientas muy específicas para comunicarse y en ambos casos tanto inglés como alemán ofrecemos la posibilidad de a quienes quieran y se interesen poder certificar internacionalmente sus conocimientos en el caso de inglés con Anglia y en el caso de alemán con el Goethe Institute también quienes estén interesados pueden organizar viajes de estudio en el sistema de intercambio y au pair para adquirir mayores herramientas en los idiomas y en todos modificaciones